Solo tú y yo Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Que se queda en lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a forrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro se quede en nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y qué demuestro se quise, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, te soñé Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Cada día que pasa Lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida Y que la vida No sea la oportunidad Cuando yo regrese Por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para respirar Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo, extrañándote. Cuando yo regrese por ti, renunciaré a todo lo que yo fui. Voy a quedarme junto a ti, hasta el fin, voy a amarte. Voy a amarte. Cuando yo regrese por ti. No, renunciaré a todo lo que yo fui. Voy a quedarme junto a ti, hasta el fin. Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger. Sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Sí, contigo es con quien puedo caminar. También con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Y tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más, solo tú. ¿Quién puede darme la inspiración? Solo escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo, la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más, solo tú. ¿Quién me da vida? ¿Quién puede darme la inspiración? Solo escuchando tu voz. Y tocamos la gloria, estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo. Te amo. Te amo. Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y solíamos despiertos. Nos dijimos te amo. Regalamos segundos que daban más vida en nuestra eternidad. Te amo. Hoy te amo. Hoy te amo. Hoy te amo. Hoy te amo, te amo, te amo Hoy te amo, hoy te amo, te amo Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa Inventamos un tiempo, uno donde la vida ya tiene el pasar de los años Un tiempo, donde nada se rompe, donde nadie se esconde Ni teme a la muerte ni a la soledad Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo Hoy te amo, hoy te amo, te amo No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer Solo puedo agradecer Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Como el de pagarte perdón Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdía Casi perdía Y me acostumbré A esa forma de querer Pero no sentía Pero no sentía No sentía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión La emoción De vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces Aunque a veces Lo dudé Yo lo sabía Si sabía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Te devolviste la ilusión La emoción De vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena serlo Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena serlo Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Que todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalar O que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelvo a eternidad Si me muero, si yo me muero Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor Por ti